Con el propósito de desacelerar la actividad delictiva en el centro de compras y sus alrededores, la jefatura de esta ciudad movilizó a unos 60 efectivos policiales para la ejecución de un plan de protección e identificación de presuntos sospechosos en aras de garantizar, según los jefes, la seguridad ciudadana. Donde estamos estableciendo puntos de control y hasta el momento operamos un área conocida como el Barrio Maldito donde ya se tienen cuatro personas de interés policial que fueron detenidas. Donde participaron las fuerzas de diferentes especialidades de la Policía de Granada, lográndose la detención de 13 ciudadanos. A uno de ellos se le ocupó una laptop sin documento, a otro se le ocupó un televisor también sin documento. Una vez verificadas si tienen o no tienen facturas, serán regresadas sus efectivos dueños. Esto fue en base a una coordinación que estableció la General de Departamento, la Comisionada Mayor, Ótima Flores, con la Directiva de Comerciantes y Pobladores del sector del Mercado, unos meses atrás. Donde planteaban la problemática que se presenta con algunos emprendios de licor, los tomadores con sus estudios dinarios, algunos tipos que andan ejecutando robos, así como la problemática vehicular. Las autoridades del orden están revisando el estatus legal de cada uno de los detenidos, pero si estos no presentan acusación alguna, serán puestos en libertad. Era un compromiso con la Asociación de Comerciantes de restablecer el orden en algunos puntos del mercado que se estaban dando alteraciones y el día de hoy se detuvieron a estos 13 sospechosos. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.